¿Qué son Ares? ¿Qué Ares virus? Están haciendo algo raro, como que un casteo desde otro país, de la fase de grupos y recién después el Main Stage es en el, no sé. Es raro, ¿no? Sí, el Main Stage es recién ahí en Singapur, es raro el tema. El LG hizo muy bien su draft de First Pick, ¿no? Planteo ahí duals bien fuertes en los costados, una hora y media que... No, y va a ser Shadowfin Carrey, Shadowfin Carrey, ¿eh? Shadowfin Carrey, ¿eh? No sé, creo que debieron pensarlo un poco mejor ahí y ver qué es lo mejor, ¿no? O sea, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero para mí lo mejor obviamente era el Kunga Carrey con el Will Winter. Para mí. ¿Tiene su copy? Me meto en mi banda tres días, no sé, dos, tres días y ya, pues, hermano, yo tengo que disfrutar del día, me gusta ver Dota, hermano, y no me pueden prohibir en el Mundial. No me pueden prohibir, hermano, es una vez al año un torneo y no pueden prohibir, pues, hermano, son huevadas. Ah, pero en pleno Mundial no se puede, loco. ¡Ay, ay, ay! ¡Comenzamos bien, Cocori! ¡Ay, ay, ay! Te estoy diciendo el 2-0, loco. Te dije el 2-0, te lo canté, ¿eh? ¿Te lo canté, loco? ¿Se lo llevó el SF? Se lo llevó el SF. Oh, ese film lo pagaba por 15, ese film, nada más. ¡Ojo! Los héroes ahora le cuesta mucho tepear a la línea, o sea, tepean a la línea y ya se quedan encerrados, entonces la gente a partir de eso ve rotaciones para llegar a la línea de nuevo y matar héroes y romper la torre. Creo que ahí van a empezar un poco a joder LGD. Se murió, se murió Vitality, weón. A ver, Vitality, a ver, papito Vitality. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buena! ¡Qué bien! ¡Uy, ay, ay! ¡Quién eres! ¡Quién eres! ¡Oy, quién es! ¡Oy, quién es! ¡Oy, cómo no! Bueno, yo les dije 2-0. ¡Ya cantó el cagando! ¡Cantó el cerdo, cantó el cerdo! El cerdo de aquí te va, Dick. Oye, son hábitos de manuales. ¡Ahí está lo que no! ¡Buena! No le subió el punto, ¿viste? Hasta... Porque estaba 2 y medio, buena. ¡Buena! Buena por parte de Gardic. Buenarda. Lo que me preocupa es Enigma, nomás que está muy frijol, ¿eh? Está frijolada ya, pero era esperado. ¡Mira, de nuevo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Jokori! ¡Cómo! ¡Mano, te estoy diciendo 2-0 nomás en casa! ¡A la gruesa, ah! Ah, pagando por 13, mapa 1. ¡Juta madre! No sé, o sea, siento que siempre en estas partidas, siempre el favorito es PSG, ¿no? ¡Uy, no! ¡No me di! ¡Ay, ahí! ¡No! ¡Ay, ya está! ¡Eh! ¡El bodyblock! ¡A ver el bodyblock! ¡A ver el bodyblock! ¡Sí, está muerto! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Esto es lo picante! No está en lo picante que dijimos del draft, ¿no? ¡Ahora se viene en lo picante! Tengo un déjà vu de que va a ser, la final va a ser Jokori contra Thunder, weón. ¡Ah, no! 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 ¡Ay, míralo! ¡Ay, mano! ¡Ay, el ulti del Zeus! ¡Oscura! ¡Uy! ¡No, boludo! ¡Ese! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Papito Vardy, ¿qué? Y papito Vitaly. Vitaly te juega muy bien, weón. ¡Ay, no! ¡Mira, papito, ándalo! ¡No te olvides de Norazuka! ¡No estoy bien! ¡No le gruezo! ¡No le gruezo! ¡No le gruezo! ¡No le gruezo! ¡Oh! 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 ¡Qué haces! ¡Hah! Se murió, se murió Análogchi. ¡No te olvides de Capoeira! ¡No te olvides Capoeira! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Chao! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¿A ver esa relación? Ya tiene que ir hurteándole, ah. Chela y ulti, chela y ulti. Debería morir igual No levantó al láser Se muere también? No No da tiempo a retirar Ya no da tiempo Se subió a por ocho Se subió a por ocho Menos mal y se calla Cuando estaban ganando Me pagaba 110 Gané 10 soles Ganado Esto creo que es un poco Porque Jokori no está jugando Hacia el rollo Ah le cancelan la saltada No es que si se choca con el clock Es como que es una pared Si no camina Ahí no más se queda Tiene que caminar un poquito Y salta Si en 3 días vamos a poder ver El main event Vamos a poder ver sin delay Y el main event Cuantos equipos pasan? No se eliminan ¿Cuatro? ¿Siempre? Siempre se eliminan cuatro ¿Verdad? En los grupos Uy se mueren en el ojo Oh my god Uy está reventada Estuvo bien hasta el pincho Se muere el Zeus Buena El Blue Master está con el aura Está vivo el Blue Master El Blue Master hace demasiado Aquí tiene que matar a Xingqiu Álzalo bien Pasa mierda Muere Ojo Cuidado con el TV Barcazo 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 Muere Quinteka Murió Quinteka Ay 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 Ahora ha chapado ese por 50 mil Ay 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 Oh my god Ojo te está pagando ahorita Tío Pío está piqueando A ver ¿De verdad? ¿Para matarlo? Decirle que no tenía idea O sea para Le pueden hacer ahora A Terra Blade Mira mira Muere Quinteka Muere Quinteka Mira loco Lleva un smug de 5 Para matar un Quinteka Bien Ay 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 no Oye mire ese tío El licor tiene pipa Weón Está chapado Cierra Roshan Frippy Se pone picante Para el eje del Dota Ya cayó el Roshan ¿De qué estás hablando? Mira Cayó Oh mano Tiene mucho ¿Cómo ganar con Corey? Tiene todo Olvidate Olvidate Estoy yendo al in ahora mismo Al in Al in Al in Va por 3 Listo Me estoy jugando la vida acá Al in 2.50 Artesia ha perdido Contra el cabezón Ahorita Esta Esta es la teamfra Que importa Acá se viene Pero mira mira Pese que está todo posicionado Están bien posicionados Están bien posicionados Están bien posicionados Están bien posicionados Ahorita Ahorita Echaz al final Ese va a muere dos veces Ese va a muere dos veces Y cante lo que se viene No loco Olvidate ¿Por qué? ¿Por qué Jokori Entra el TV así? What? Quiere pelear al SF What? Ah, me has reventado Zafa, 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 zafa Zafa, zafa, zafa Mano Aborta, aborta, aborta Es una con otra Pez, loco Wacho No, pero no van a pelear Zafa, ya no van a pelear Doble BKB Perdió en la X Jokori O sea, yo creo que fue para Pero no hay meta Pero el BKB carga más rápido Que el meta ¿Verdad? Sí, pero no No van a llegar a conseguir Algo claro No hay Torres por tirar Sí se puede, ¿verdad? Jokori puede ganarse otra ¿Cómo no? Ya salas Tpe Benjamín Ya salas ¡Ay, ay, mira como lo baja! ¿No se puede hacer nada? ¡Ay, ay, ay! ¡El licorchi! ¡El licorchi! No se puede hacer nada. ¡Nicorchi! Sí, ¿no? Eso es lo que dije. El Zeus no está haciendo nada y no va a hacer nada. Está muy atrasado y no tiene método de farm el Zeus. El enigma, ¿dices? Porque no tiene como El LGD. ¿Qué tiene que hacer el LGD? El Counter-Smart. Ah, no suba. Yo creo que tienen que matar el ceo con el timing rápido al clock y meterle el flajo al CF, ¿no? Se viene, se viene, hermano. Te quedate esa pelea. Abajo el guard. Huele, 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 huele. Ya, ya. Ojo con ir al guard LGD, por favor. ¿Lo muere el winter? Creo que sí. El clock está con el bot. Buena, lo elevaron al terror. Está bien lo que están haciendo, weón. Weón, weón, weón. Weón, weón, weón. ¿Lo van a elevar otra vez, creo? Lo elevaron otra vez. Elevado. Uy, esta es muy buena para... Basta, pobre, weón. Vuelve a mechar, vuelve a mechar, mierda. Mecha, mierda. No. Tiene todo el terror, weón. Bien, pega, 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 pega. No, 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 anda, 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 anda. Cúralo, 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 cúralo. No, ya se murió, weón. No puede ser, weón. Se emocionaron, weón. ¿Por qué se emocionan, weón? El clock quiso pelear a por la hueva. Yo creo que era back, creo que era back nomás. Habían ganado los dos kills. Se pagó ching-queú, weón. ¿Cómo chucha y goón? Ah, tomaron la huevada, ¿no? Va a reventar, es que ni se puede reventar y hacer daño. Ojo con la reventada. No, 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 Ojo con la reventa. Ojo con la reventa. ¿Cómo? ¿Lo pate uno para atrás? ¿Cómo? No. Muere, muere. ¡¿O se que ya ha en el 20?! No tiene metal, no tiene metal TV. No pueden hacer esto. Ya murió, ya murió. No tiene BKB tampoco el terrible, pero el Kunkka es un cuerpo Esto es lo que ando que ame esto, no pueden puyar el germe acá No puede, no puede Esto es... Algo por lo que te decía Benjas, que esa ventaja es como que no... No es tan real, si no convierten su oro en algo Oh, ¿verdad que a ti te digas pincho quien gane, no Mariano? Ah, me había acordado Yo soy peruano, loco Yo como a mi pollito la abraza todos los días El otro día te escuché diciendo pollo, Mariano, no mientas Pollo, a ver, pollo ¿Cuándo vas a decir pollo, ya de verdad? Ya han pasado 30 años en tu mentira que no puedes decir pollo Ahora sí puedes decir pollo Estoy diciendo lo que ustedes están diciendo, estoy diciendo pollo, que no entiendo No puede ser, ya A ver, ¿puedes decir po? A ver, di po Ya, ahora separado, ya, yo Yo A ver ¿Qué? Yo 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 Le estoy diciendo yo 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 ¡Hola! ¡Estámonos! 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 ¡Se salva! ¡Se va a salvar! ¡Ya se salvó! ¡Ya se salvó! ¡A la mierda! ¡No tiene base! ¡Mira la base! ¡La base no hay! ¡La base no hay! ¡Mira la base! ¡Fue set de barracks! ¡Y ahora hacia una T2 Tower! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Nos vivimos! ¡Oh! ¡No penetran! ¡No penetran! ¡No penetran! ¡No penetran! ¡No penetran! ¡No! ¡No! ¡Porque... ¡Ah! Es como cuando quieres darle Segunda de Legion a tu aliado con BKB y no se puede! Y lo peor es que si gasta el cooldown acabo de chequear Si gasta el cooldown y no le come la vida ¡What the fuck! ¿Y? ¡Oye! Parecía que podía ganar Jokori, que triste Fueron... Todo se derrumbó en esas dos peleas de abajo ¡Au! ¡Mierda! ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡O se derrumbó! ¡Ultelo! ¡Qué chucha! ¡Nice! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Y el SF con daga de inteligencia no es mejor! ¡Para el daño no! ¡Para el daño no! ¡Para el daño no! ¡No! ¡El daño no! ¡Pero estás haciendo daño! Acá se acaba la pelea, ¿eh? Acá se acaba el Dota, uno de los... ¿El Kumbak o el GG? ¿Crees que se armar el Kumbak está bien? ¿Ustedes qué dicen? ¡Ay no me digan! ¡Ay no me digan! ¿Cervo? Hex, Hex ¡Ay! ¡Ame! ¡Ah! ¡Gardy! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Ay no! ¿Por qué es este LGD favorito, mano? ¿Cómo peleas? ¿Cómo tienen las peleas, no? En un Dota donde están en desventaja y... Y están perdiendo el juego, los tipos cuando... Se viene una situación picante que tienen apoyar un T2, una... Un T3... ¡Defienden perfecto! O sea, son... ¡Defienden demasiado bien! ¡Makineak! Si, toman la mejor teamfight posible cuando están perdiendo... con el Glyph, pero... tiene que volver a la base por eso es como que no podía darle ahí el 1-1 Jokori debe decirlo, va a ser el LGD loco porque... LGD, Dota chino de maquina de androide ¿Qué puede Jokori hacer para traer a ellos en este juego? Mi apuesta para 1.900 soles si han ganado 0 Jokori tienen mejores maneras para traer las lanes tengo que decir ni cagando este Ote es volteable ay, mira como le baja ay, mire ese vale 8 millones ese vale 8 millones si, espérate nomás el que llegue a la final se va a vaginar como todos los años ¿eh? ¿qué estás hablando? eso, eso ese viejo loco ojalá ganes la final petarada tiene fin ahhh 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 cantalo, mamá cantalo cantalo cantalo, tío pinga ahhh oye gordo, ¿cómo vas? ¿se vas a apagar? o vas sirviendo? voy a tener que ir sirviendo yo creo que tengo que ir sirviendo la madre no eso no 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 y no 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 no